Muchas veces compramos un teléfono celular pero no nos alcanzan los gigabytes Es decir, empezamos a tirar fotos, a tomar videos Y nos damos cuenta que nos hemos quedado sin capacidad Bueno, hoy en esta cajita te traigo una solución espectacular ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? YouTube, gracias por regresar al canal Hoy les traigo algo espectacular Si vieron el video anterior, creo que fue el anterior Que se llama algo así como hacer un canal de YouTube de calidad o algo así Bueno, les estuve hablando en ese video que el próximo mes me voy para Israel Voy a estar un tiempo ahí, quiero tomar muchos videos, muchas fotos Pero ¿saben qué? No me llevo ninguna de mis cámaras profesionales No quiero andar con maletines, no quiero andar con nada Vean ese video para que ustedes vean los productos que voy a llevar Las cámaras, los micrófonos Y sí, estaba hablando solamente de mi celular Voy solamente con mi celular Mi celular tiene, creo que son 250 GB Pero como voy a estar un tiempo muy prolongado Voy a estar yendo a muchos lugares, visitando muchos lugares Yo sé que no me va a alcanzar en las fotos y sobre todo en los videos Que ocupan mucho espacio Así que estaba tratando de ver cómo podía obtener más capacidad en mi teléfono Y ahí fue donde descubrí esto que les quiero presentar en el día de hoy Y quiero hacer el unboxing con todos ustedes acá Porque me acaba de llegar Y creo que es espectacular No solamente por el trabajo que hace Sino también, señores, por el tamaño que tiene Aquí está, viene aquí adentro Y la compañía se llama Bolt Perdón, la compañía se llama Kingston Aquí está, se los quiero presentar Ahí está, señores Ahí está, ahí está la puerta de Arcalá De todas maneras voy a poner la información Debajo de este video Ya por aquí lo que viene es la información Y aquí está el producto, señores ¿Qué cosa es eso, David? Bueno, eso es una memoria externa Para el iPhone Una memoria externa para el iPhone Donde tú puedes descargar toda la información Que tienes en tu iPhone de Miria Es decir, de fotografías, de videos Pasarlas a esta memoria súper chiquitica Y súper fácil de hacer Y vaciar tu teléfono Y ya tienes otra vez la capacidad En tu teléfono disponible Para seguir grabando Y seguir tirando fotografías Vamos a hacer el unboxing Pero antes voy a ponerme los ojos Porque quería ver Bueno, aquí lo dice Data Travel Para las personas que están viajando Pues esto es espectacular Free up space transfer Or capture moments everywhere you are Puedes transferir toda la documentación Que tienes en tu teléfono En cualquier lugar Déjenme decirles que la información Bueno, aquí veo que vienen en español También dice Libera espacio Transfiere archivos O capturas El momento donde quiera que estés La compañía, como dije Se llama Kingston Y este específicamente Es para iPhone y iPad Ok Este tiene Si lo pueden ver por acá 128 128 128 128 128 Gigabytes 128 Gigabytes Así que Vamos a abrirlo Dice Capture more photos and videos Y ustedes pueden ver Que la conexión Es la conexión Que se utiliza Para el iPhone Y para los iPad Así que Vamos No a Hablar más Vamos a ver Que nos trae Esta maravilla Y lo que más me gustó Yo sé que hay Otras compañías Que también Lo hacen Yo estuve visitando Best Buy Estuve visitando Best Buy Antes de comprar Este producto Y la compañía De Sandisk También los tiene En diferentes tipos De Gigabytes Igual que este Yo compré El mayor Pero lo pueden comprar De 32 De 64 Pero si ya uno va a hacer Una inversión Como esta Para lo que yo Lo quiero usar Pues Lo compré De el mayor Pero voy a estar Haciendo una comparativa También Voy a comprar El de Sandisk Porque quiero hacer Una comparativa En lo que es Precio Calidad El mecanismo Cómo funciona Así que Vamos a poner esto Por acá Pero una de las cosas Por las que me decidí A comprar Este Es Uno El tamaño Dos El precio Y tres Esta cosita Que trae acá Señores Que me encantó Porque los de Sandisk Miren estos señores Miren el tamaño Déjame apartar Esto para acá Miren el tamañito Que tiene Esa memoria Señores Ahí hay 128 gigabytes Miren ese tamañito Miren ese tamañito No es fantástico Eso Eso es fantástico Lo que no me gustaba De el Sandisk Es que la conexión Queda siempre Al aire No hay nada Que la proteja Y en este Me incluye Este protector Que es Fabuloso Porque lo puedes Poner acá Así Y cuando no lo vas a usar Sencillamente Lo proteges Y queda Ahí De esa manera Deja ver si lo pueden ver Bien ahí Miren que maravilla Lo puedes colgar En tu cartera Lo puedes colgar En tus llaves En tu mochila Donde lo quieras poner Y es fantástico Vamos a ver Cómo Cómo funciona La documentación Esta gente Se ahorran hasta el papel La documentación Está dentro En la cajita Dice Es fácil de usar Simplemente Plugin Y Download El app Hay que bajar Un app Bueno aquí Lo que vamos a hacer Es bajar la aplicación Como ustedes pueden ver Ahí se llama Kingston Bolt Entonces vamos a Bajar la aplicación Doble clic Para instalar Y vamos a esperar A que esa aplicación Baje Cuando abrimos La aplicación Aquí nos dice Que Bolt Quisiera acceder A nuestras fotos Este app Requiere este permiso Para hacer el backup Así que vamos a decirle Que ok Ahora nos dice Bolt Quisiera mandarles Notificaciones Notificaciones Pueden incluir Alertas Sonidos Y configuraciones En el setting Esto creo que también Sería bueno Instalarlo Es decir Dejarles Darles el permiso Para que lo pueden hacer Porque si hay algún update Pues te va a notificar Así que le damos Allow también Ahora nos está diciendo Que conectemos La memory Aquí al teléfono La conectamos Ok La primera vez Que lo utilicé Medio como un error Lo saqué La volví a colocar Y ya aquí está Y aquí está bien Entonces me dice Que el teléfono Tiene un gigabyte free Y aquí tengo En el Bolt 124 De memoria free No sé si los podrán Estar viendo Déjenme bajar Un poquitico más Para que lo puedan ver mejor Ok Aquí me está diciendo Ven que tengo Poca memoria En el iPhone Y en el Bolt Tengo 124 gigabytes Entonces Lo que voy a hacer Es Transferir Aquí me está dando Varias opciones Transferir Capturar Y ver Vamos a darle aquí A transferir Y me está diciendo Todas las opciones Que puedo hacer Transferirlo todo Transferir las fotos Transferir los videos Seleccionar Vamos a Simplemente Seleccionar las fotos Para no hacer muy largo Este review Vamos a decirle aquí Dice Transferir todas las fotos ¿Usted le gustaría Mantener las fotos En el iPhone O prefiere que se las borre? Vamos a decirle Que las mantenga Como estamos haciendo Esto por primera vez No sabemos que va a pasar Después yo las puedo borrar Le digo Keep Y ahí empezó A transferirme Todas las fotos De el iPhone A la memoria Al Bolt Aquí está todo Transferido ya Completamente Y ya Ustedes han podido ver Señores Que fácil Pero que fácil Y que rápido Nos ha transferido Esa información Al teléfono Así que Supuestamente Ya tengo Toda esa información Aquí en esta memoria Y ya puedo Borrar Todas las fotos Y todo lo que tenga Aquí Que yo haya transferido A esta pequeñita memoria De 128 gigabytes Las puedo borrar Y seguir utilizando Mi teléfono Una vez que ya Transferiste Toda tu información A esta pequeña memoria Por la parte de atrás Ahí ustedes van a ver Que tiene una conexión USB Y esa conexión USB Es la que van a conectar A su computadora Para descargar Toda la información Una vez que lleguen A sus casas Vean el video anterior Que les estaba hablando Sobre la calidad De video Y de audio Les estaba hablando Sobre el micrófono De mic El mi L Para los iphone Vean ese video Porque es muy importante Si a ustedes les interesa Hacer videos de calidad Con audio de calidad Para youtube Familiares Para lo que sea Vean ese video Señores Estoy super contento Con este producto La verdad Que estoy super super Impresionado Con este producto Posiblemente Bueno Voy a comprar Como dije El otro De sandys Para hacer La comparativa Con este Pero Ya con este Estoy super Pero super contento Miren el tamañito Que tengo aquí Y realmente Es bien pequeño Bien fácil de utilizar Super fácil De utilizar Y tengo 128 gigabytes La manera En que lo puedo Transportar Me encanta En este protector De silicona Donde lo puedo colgar Con mis llaves O ponerlo En mi maleta Donde sea Y está bien Protegida Toda la información No necesito andar Con cámaras Profesionales Ni necesito andar Con un paquete De tarjetas Ni necesito andar Con un laptop Ni con computadoras Para salir A pasear Y tomar Buenos videos Con buena calidad De audio Y con buena calidad De video Y tener memoria Este Pues Un límite Todas las que Vayas a comprar El precio De esta maravilla Se los estoy poniendo Debajo Porque en el momento Que estoy haciendo Este video No recuerdo Cuanto pagué Creo que eran alrededor No voy a decir Está aquí Ese Ese es el precio Ese es el precio Y la información Donde conseguirlo También lo voy a poner En el link Debajo En la descripción Aquí está Señores Se los presento Kingston Para iPhone Y iPads El Bot De 128GB Para transferir Toda tu información Toda tu data Todo lo que quieras Transferir Que tengas en tu teléfono Que te está ocupando Memoria Lo puedes transferir A esta super pequeñita Memoria Externa Para iPhone Con conexión De iPhone Espectacular Fácil De usar Señores Nada que decir Estoy super contento Yo Este producto De Kingston Bolt Se los recomiendo Y recuerden Que voy a poner La descripción Debajo De el video Bueno señores Este ha sido Mi pequeño video En el día de hoy Si les gustó Esta información Por favor Denen un like Que eso me ayuda Mucho con YouTube Y si no se ha suscrito A la página Este es el momento De hacerlo Recuerden también Que me pueden seguir En Facebook Twitter Instagram Y voy a seguir Bajando muchos videos De tecnología Para todos ustedes Nos vemos en el próximo video Capítulo Encuentro Como ni quieran llamar Bye bye ¡Suscríbete al canal!